Vento una boca rosa ¿Quién te la puede pagar? Ahí buscas unos labios locos Que estén locos por besar Y tú, hombre necio Descrecias un amor que vale una vida Amor que paga caro el corazón Es un volcán que nos atrapa con sus huevos Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente ¡Ven esas palmas! ¡Hey! Vengo mentiras piadosas Que no puedo soportar Ay, mira, no me acobies tanto En mi agenda hay otros más Y tú, hombre necio Descrecias un amor que vale una vida Amor que paga caro el corazón Es un volcán que nos atrapa con sus huevos Amor que nunca escucha la razón Y tú, hombre necio Desnuda tu mente ¡Uh! 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 Amor que nunca escucha la razón Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Desnuda tu mente ¡Uh!